¡Oye! ¡Oye! Fue mi cuerpo hacer historia con altura y humildad Demostrando trayectoria y también mi calidad Demostrando trayectoria y también mi calidad ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye a decir muchachos, yo tengo una hermana herida! ¡Oye a decir muchachos, yo tengo una hermana herida! ¡Cuando los toros son guapos, el abuelo a la corrida! ¡Cuando los toros son guapos, el abuelo a la corrida! Me he equivocado, mi hermano, se lo digo con detalle ¡Ay, no soy un ser humano que te gana aquí en el valle! ¡Ay, no soy un ser humano que te gana aquí en el valle! ¡Y se encuentra de San Diego! ¡Y se encuentra de San Diego! ¡Oigan, co, que estoy cantando! ¡Y conos amantes de acero, patrocharese del valle! ¡Y conos amantes de acero, patrocharese del valle! ¡Yo soy un bocrepultudo! ¡Yo soy un bocrepultudo! ¡Y yo ahora decir que quiero! Pero a este sabanero no se lo gana ninguno, pero a este sabanero no se lo gana ninguno. Allá no hay equivocado, allá mismo hay equivocado, dice el canto de San Diego, y este gallo sabanero hoy lo dejo destronado, y este pollo sabanero hoy lo dejo destronado. Señoras y señores, concursos de Pigeria en el festival vallegato aquí en la Feria Ganadera. En la contienda Rubén Gariza y José Bortaceli, dos pies forzados, dos versos. José Morales, José Morales y Rubén Gariza. Señoras y señores, aquí estamos de nuevo para todos ustedes, en Pigeria, segundo día de combate. Pigeria, Pigeria. Entra, entra, por favor. Es fiesta internacional. Es fiesta internacional. Adelante, caballero. Pigeria, Pigeria. Pigeria. El pueblo va a decirle, a mi no voy a decirle, oye, que voy a cantar. De que viva Carlos Viles, es fiesta internacional. Viva Juan Carlos Viles, es fiesta internacional. Aquí se pasa un buen rato, si tienes mamá mundial. Es festival vallenato, es fiesta internacional. El festival vallenato, es fiesta internacional. El festival vallenato, es fiesta internacional. Por mi no voy a decirle, oye, que voy a cantar. Desde ese punto de vista, lo digo en forma especial. Y por su grande artista, es fiesta internacional. Y por su grande artista, es fiesta internacional. Señoras y señores, generiza su presentación, Rubén Marisa y José Morales. Y le hacemos el llamado, primer llamado para Edna Toria y Astro Herrera. Primer llamado para Edna Toria y Astro Herrera. Señoras y señores.